Hola, mi nombre es Hilda Palafox y mi nombre artístico es Pony. Soy artista visual, diseñadora gráfica y artista ilustradora. Para mí dibujar fue algo que hice desde pequeña, eran de las cosas que cuando estás chiquita no entiendes, pero te causaban un placer que a lo mejor no a todos. Hasta la fecha cuando dibujo siento como una paz mental que difícilmente con alguna otra cosa puedo sentir. El primer mural que me dieron fue porque yo dije yo, 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 alguien deme una pared. Quiero pintar grande. Ya lo demás fueron puras invitaciones, ¿no? Fue la primera vez que tuve que yo pedir una pared. Después de ahí todo se fue creciendo y a la gente le gusta. En mis dibujos juego mucho con enfrentamientos y un poco como con dualidad entre personajes. Y esta es justo la parte que traté de tocar acá, que es como la dualidad entre la vida y la muerte, ¿no? Que todo está como a un paso, tan cerca una de la otra, ¿no? Y es justo la parte de las velas en que ellas están como tocando. Las dos llamas están encendidas porque una le está pasando a la otra como la vida que sigue después de la muerte. Muchísimas gracias a los chicos de Arca y a toda la gente del festival que se portaron increíble. Las facilidades en general para pintar, para trabajar aquí, para trabajar en otro lado, para montar, para... Todo estuvo increíble. Y ojalá, y así como a mí, pues que sigan invitando a un montón de gente que también va para arriba y que es súper talentosa. Hay aquí que esiste. Y ayúdidi. Hay ahí atlamos. Ayúdidi. Adiós. Gracias.